Continuamos en Actívate si te ve con los chicos de la monarquía, estábamos platicando la cuestión de cuando grabas los videos musicales, las anécdotas que ya me adelantaron un poco, cuéntenme qué pasó. Oye, sí, fíjate que empieza que yo estoy en una barra de un bar, tomando tequila, y pues no, yo dije, pues qué tanto puede ser, y le empecé a tomar, y pues oye, que otra vez hay que repetir la escena, y pues sí, dale más tequila porque ya se ve menos. ¿Qué dijo? Que se repita, que se repita, no importa. Oye, y de repente, oye, no, pues ya quedó en la toma, y ya me sentí ahí medio mareadón. De hecho, la toma se repitió 15 veces, entonces. Si me ven que salgo medio así, medio con los ojos rojos, no piensen mal, era el tequila. Y eso porque producción lo indicó, instrucciones que tú cumpliste. Yo nomás hice caso, mi compadre Bobby, los saludos. Oigan chicos, ¿a partir de qué edad es que les dio el gusto por la música y sobre todo por aprender a tocar un instrumento? Pues yo, bueno, al menos yo en mi caso, desde niño, desde niño, este, me acuerdo que mis papás cuando viajábamos en autobús, en aquel tiempo, este, me la pasaba yo cantando y, bueno, pues gritando. Este, y bueno, ya formalmente, saliendo de la secundaria a los 15 años, entré a la primera agrupación y, pues, ya de ahí hasta. Te seguiste. Han pasado ya 15 años y, pues, aquí seguimos todavía. Mira qué bien. ¿Y de este lado? Pues yo empecé un poco más tarde, empecé más o menos por ahí alrededor de, de los 19, 20 años más o menos. El gusto por la música norteña siempre fue desde chiquito, pero no se dio la posibilidad de adquirir el instrumento y ya más o menos por ahí de los 19, 20 empecé. De hecho ya hasta en la casa ya ni me querían porque estaba todos los días tocando y tocando y tocando a las 2, 3 de la mañana. Y ya me querían, ah, vete a dormir afuera y ya. Te mandaban a dormir al patio. Los vecinos también, eso fue para los vecinos. Y así fue, fue que empecé a entrar en la música hasta por ahí de los 22, 23 ya comencé en algún grupo ya norteño. Bien joven, igual que nosotros, Ricardo. Sí, va. Oye, sí, no, yo, yo no toco a nadie. Las puertas nada más. Oiga, este, no quiero que venga a tocar la monarquía. Ese es un gran trabajo también, déjame te digo. Oye, sí. Pues, ¿no podrán así como que tocar algo para nosotros, que podamos disfrutar? Ah, seguro, sí. Claro, claro que sí. ¿Sí se puede? Claro que sí. Bueno, a ver. Bueno, vamos a cantarles un pedazo del sencillo que estamos promocionando, se llama Te sigo queriendo. Hay cien meses, favor. Claro. A ver, por supuesto. Me amarré el corazón para no ir a buscarte. Me conseguí un amante en esas noches de bar. Y a pesar que lo intento, aún no logro olvidarte, eres ese fantasma, porque no logro espantar. Y en mi melancolía pido volverte a encontrar, hay amores que el tiempo nos aprisiona en el alma. Son como esas heridas que nunca han de sanar. Te sigo queriendo como ayer, me sigue doliendo que no estás. Y extraño el aroma de tu piel, cuando estoy en brazos de alguien más. Te sigo queriendo como ayer, maldigo tu nombre sin pensar. Y en mi soledad te hago volver, pero al despertar tú ya no estás. Te sigo queriendo como ayer, maldigo tu nombre sin pensar. Y en mi soledad te hago volver, pero al despertar tú ya no estás. Ahí quedó, te sigo queriendo. Bravo, un aplauso para ustedes. Eso, muchas gracias. Qué bonito. Debo decir, y bueno, si a mí qué me importa, pero yo quiero platicarlo. Cuando yo era joven, o sea, hace cinco años todavía soy joven. Ya te imaginé diciéndome algo. No, no, no. Bueno, fíjense que a mí me gustaba mucho la cuestión de los instrumentos. Y aprendí hasta cierto punto a tocar la guitarra. Ajá, muy bien. Con el acordeón pues no pude. Ajá, sí. No, porque era muy pesado. Así que estaba pesado. Yo estaba muy chiquilla, ¿no? Entonces el acordeón era muy grande, porque yo estuve en la estudiantina. Y debo decir que no es sencillo. Uno lo ve y dice, ay, si nada más se está moviendo ahí los dedillos y nada más le hace con la mano. Y no es cierto. O sea, realmente debes de tener el ritmo, te debe de gustar el movimiento, la agilidad de las manos. Yo creo que todo tipo de instrumento lo necesita. Sí, sí, pues todo instrumento tiene su grado de dificultad y pues hay que ponerle mucho empeño para llegar hasta el punto que uno quiera, ¿no? Pero es cuestión de echarle ganas. Para toda la raza que anda empezando y pues esto es un arte que nunca terminas de aprender y echarle muchas ganas. Se requiere de mucho esfuerzo. Eso sí, sin duda. ¿Hay algún artista al que ustedes han admirado a través de los años y por lo cual también decidieron buscar su camino, su carrera en la música? Claro que sí, pues hay muchos, muchos artistas en el género norteño. Por ejemplo, a mí me gusta bastante, admiro bastante al señor Juan Villarreal. Está Ramón Ayala, Lupe Tijerina, Kiko Montalvo. Sí, pues son grandes maestros del acordeón, de la música norteña, los pioneros, los alegres de Terán también. Son música con lo que uno ha crecido y es como te va entrando la espinita de querer tocar y de querer cantar esas canciones que tanto nos gustan a toda la gente de Monterrey. ¿Han existido esas enormes piedras en su camino que tal vez han dudado en seguir en su caso personal? Pues sí, fíjate que como siempre lo existe, de repente pasan cosas que dices tú, no hombre, ya no le sigo y te aguitas, pero son cosas pasajeras. Son cosas pasajeras, como en todo siempre hay trabas, siempre hay gente que te desanima con mala intención y uno que le crea. Entonces, son momentos pasajeros solamente, siempre hay que estar firme con el sueño que tienes y la meta de a dónde quieres llegar, trabajar bastante porque no hay más y nunca desmayar, como luego se dice, y algún día se llegará al objetivo. A mí me gustaría que nos compartieran dónde estaban o qué sintieron cuando por primera vez escucharon su canción en radio. Me puedo a lo mejor tener una idea porque es un sueño de muchos años en el que has terminado, pero me gustaría que ustedes nos compartieran qué estaban haciendo, qué sintieron y que sea también un mensaje para todos aquellos que buscan su sueño. Bueno, mira, yo que me acuerdo estaba manejando, escuché la canción por primera vez, de hecho, pues es una satisfacción muy grande porque es por lo que uno está luchando constantemente, con esta carrera pues es muy difícil, hay demasiadas bajas, altas, pero siempre tienes que estar constante con la idea de lo que quieres y pues yo cuando escuché la canción, pues sí es como una satisfacción muy grande de que poco a poquito vas logrando abriéndote camino y pues grabamos el video, también al momento de ver el video, pues son grandes satisfacciones que tiene uno y recuerdos muy bonitos que quedan a uno para siempre. De este lado, recuerda. Hijo de eso, pues sí, mira, yo me acuerdo que en el disco pasado promocionamos una canción que se llama Si Me Tenías, que ahorita vamos a ver el video también por ahí, la primera vez que escuché yo la canción en el radio, yo iba afuera, iba de viaje a una promoción, precisamente arrancábamos con la promoción, iba escuchando una estación, íbamos rumbo a la ciudad de Macalén y por ahí me tocó escucharla y pues se siente, yo no me lo creía la verdad, la verdad no me lo creía todavía y se siente bien padre que anuncian, la monarquía, lo nuevo, Si Me Tenías y que sale la canción y es un sentimiento, ahora sí que no sé ni cómo explicarlo, pero se siente, no hay palabras, se siente bien padre, porque ves reflejado todo el esfuerzo desde que empezaste a montar las canciones, a seleccionarlas, a grabar y pues se ve reflejado ahí, es algo muy bonito, se siente bien padre. Ricardo, tú viviste también este momento. Sí, fíjate yo, bueno, en el disco pasado como dijo mi compadre Xavi, yo estaba en aquel entonces laborando para una dependencia municipal, puedo decir Protección Civil de Santa Catarina y me tocó precisamente escucharlo ahí en una de las unidades de la corporación y pues sentí bien padre y ahora con el disco nuevo de Te Sigo Queriendo, yo estaba en una reunión con unos amigos no braviando aquí a mis compañeros de Te Sigo Queriendo y sentí bien padre. Fíjate una anécdota que me pasó precisamente con Te Sigo Queriendo, es de que yo andaba en un centro comercial con mi niño en una tienda comercial, no puedo decir pero empieza con A. Ok, ok. Y yo en mi celular traigo la canción de tono, o sea cuando me llaman suena la canción de la monarquía y en ese instante me marca mi esposa y se oye la canción, cuando cuelgo me pregunta en la cajera oiga, ¿usted conoce ese grupo? Le digo, sí, ¿por qué? Dice, está muy bonita la canción, ¿cómo se llama el grupo? Le digo, se llama la monarquía, porque ella la había escuchado pero no había escuchado cómo se llamaba el nombre, se llama la monarquía del grupo. Ah, está muy bonita la canción, que por cierto todavía le debo el disco, ¿verdad, la muchacha? Ah, ya ven. No, ya comenzamos mal. Es padre que la gente también reconozca ya la música de la monarquía y te pregunte, pues, ¿dónde van a estar y todo eso? Y sin duda viene un camino muy largo por recorrer, no tengo duda, yo encantada de que estén aquí y es más, vamos a disfrutar de otro video, ¿sí? Ah, claro, sí, muy bien, sí, pues que como ni me pelan. Aquí estamos, amigo. Aquí les presentamos el siguiente video, ahí para que lo chequen, si me tenías, ahí se lo enviamos, la monarquía. Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos, si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio? Te alejaste de mi vida. Ya no te extraño cuando canto tu canción, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más, para decirte que aún todavía no tiene caso, si me tenías. Mi buena suerte, yo te deseo un paraíso de mentiras. Un universo con estrellas que no brillan, yo te quería, y me obligaste a renunciar la mitad de mi alegría. Ya no te extraño cuando canto tu canción, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más, para decirte que aún todavía no tiene caso, si me tenías. Un día entenderás que fue un error, cambiar la realidad por fantasía. Si me tenías. 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 Gracias por ver el video.